¿Qué es la convocatoria que os ha cursado? ¿Qué es la convocatoria donde la Administración regional se implicara o en donde los representantes del Consejo, sean del sector productor o elaborador, asistieran? Se había convertido en un acto poco menos que de calendario. Como veis hoy, lo vamos a ver ahora en el salón de actos, la convocatoria que hemos hecho es que significa que el Consejo Regulador está en marcha gracias a esta nueva etapa, que lógicamente todos los sectores implicados se lo creen, hoy están aquí todos, y quiero agradecer muy puntualmente al Gobierno de Castilla-La Mancha en la figura de su director general, don Gregorio, que nos acompaña, y de mi querido y admirado consejero Paco, el apoyo no solamente de logística, sino de capacidad intelectual que está depositando en mí, del que estoy aprendiendo mucho. Hoy estamos aquí para dar los premios a la calidad 2017, en la 23 edición, y lógicamente, yo lo siento por vosotros, pero para recorrer a los premios, una cosa que decidí es que los galardonados no saben quiénes son. El acta se ha mantenido secreta, con lo cual se ha obligado a todos los bodegueros a que vengan, y ahora algunos supongo que se van a llevar el reconocimiento al esfuerzo, y otros, aunque no se lleven un reconocimiento de diploma, sin lugar a dudas son la esencia del Consejo. Estamos muy preocupados desde el Consejo Regulador de la DEO Valdepeñas, no solamente en devolverle la credibilidad que siempre tuvo, sino que esa credibilidad vaya unida a un esfuerzo que consigamos trasladar al consumidor, de que estamos trabajando muy seriamente en mantener la trazabilidad de los vinos desde la cepa hasta la vendimia, hasta la elaboración y hasta las añadas. Se han adoptado acuerdos muy importantes, que nos van a poner como pioneros de otras denominaciones de origen, donde nuestra etiqueta no solamente va a certificar que el vino procede de la zona de producción de la DEO Valdepeñas, sino que además la contraetiqueta va a garantizar la añada de la que procede, y para eso ha habido que dotarse de personal, va a garantizar también la tipología que contiene la botella, esa vamos a hacer una denominación de origen pionera, porque cuando un consumidor consuma una denominación de origen valdepeñas sabrá que detrás hay todo un organismo que está velando por la calidad del producto. En este Consejo han vuelto los vedores de vendimia, han vuelto los vedores a las boregas, vamos a seguirlo manteniendo en la añada del 17 y en la vendimia del 17, vamos a hacer información de campo, no quiero utilizar la palabra inspección, es verdad que los sectores agrarios, también tengo que agradecerle a los sindicatos que están en contacto directo con sus afiliados, de que se van a respetar las producciones dentro de los márgenes que el pliego de la DEO permite para que las producciones no excedan de los 6.500 y de los 7.000 kilos, que sin lugar a dudas, en la medida que tenemos materia prima, podemos tener también una buena elaboración, y por lo tanto hoy es un día en el que este Consejo ha recuperado la normalidad, si es que en algún momento la perdió, que no es que la perdiera, sino que el ruido que generaron los conflictos tapaban el trabajo, su otorrado y su mormujo que el Consejo estaba haciendo en pro de sus vinos. Ahora que hemos conseguido quitar el ruido, el ruido, perdón, a ver si somos capaces de poner en valor frente al consumidor, que quien tome un vino con denominación de origen Valdepeñas, tiene que saber que está tomando un vino único. No voy a decir que es mejor ni peor que otro. Este país, sabéis que siempre tiende a comparar el vino con una determinada denominación de origen. Nosotros no queremos ser ese tipo de vino, queremos ser el nuestro. Y el nuestro procede de una zona geográfica con una altitud determinada, con unas horas de sol determinadas, con una pluviometría determinada y con unas variedades determinadas. Y eso, bien controlado, y lo estamos haciendo y bien elaborado, no sé si da mejores vinos en otro sitio, lo que sé es que da un vino bueno y único, porque no se puede hacer un Valdepeñas con una cepa que no esté dentro de la zona de producción de Valdepeñas, ni se puede elaborar un vino con determinadas calidades o cualidades cuando procede de una uva, que procede, como digo, de una temperatura, de una altitud, de un terreno, de una pulviometría y de unas horas de sol. Así es que muchas gracias por seguirnos. Vamos a seguir manteniendo campañas también de publicidad. A final de este año vamos a redundar en la que iniciamos de cara al consumo a finales de año. Es cierto también que con una ayuda muy sustancial, por no decir totalmente sustancial, de la Diputación y de la Junta de Comunidades, que van a aportar 200.000 euros a esa campaña, más la parte que aporte el Consejo, y vamos a seguir trabajando, aunque muchas de las cosas que hagamos para trasladarlas al consumidor, pues posiblemente no tengamos la oportunidad de darlas a conocer, porque son cuestiones técnicas, pero que lo que quiero trasladar es que esta es una buena zona de producción, tenemos unos buenos agricultores y tenemos unos buenos elaboradores. Tener en cuenta, y con esto termino, que el vino de Valdepeñas está datado 500 años antes de Cristo en el Cerro de las Cabezas a través de los estudios que han hecho los arqueólogos. Y digo yo que quien lleva más de 2.500 años haciendo vino, por muy torpe que sea, aprendió. Pues muchas gracias, muchas gracias a la denominación de origen y es un honor para mí estar aquí en una denominación de origen que hace las cosas francamente bien. Lo hace bien en el campo, sus viticultores en sus 22.000 hectáreas lo hacen bien, tienen las variedades que más se adaptan al terreno y a la demanda del sector consumidor. Lo hacen bien las bodegas, lo hacen bien las 21 bodegas, especialmente en la elaboración y muy especialmente en la comercialización y promoción de sus productos. Más de 200.000 hectáreas son comercializados fuera de España, lo cual es una labor muy importante, muy a tener en cuenta. Y lo hace muy bien la denominación de origen como tal, como consejo regulador. ¿De acuerdo? Nosotros desde la administración intentamos poner nuestros pequeños granos de arena en la viticultura, con los planes de reestructuración, en las bodegas, con los planes de ayuda focal para que se puedan modernizar todas las instalaciones y estar a la altura de las circunstancias más modernas y ayudando a la denominación de origen en la promoción de los productos a través de la figura de calidad. Por eso yo creo que es un honor estar hoy aquí con esta denominación de origen, que es cierto, hace las cosas muy bien. ¿Este año comercialmente a ver cómo se presentan los vinos? Pues parece que las perspectivas son buenas. Son muy buenas. El tema estaba, parece, un poco parado al principio de año, pero parece que va repuntando ahora, sobre todo oficialmente en el tema de embotellados y en temas de vinos de denominación de origen. ¿Y en cuanto a los premios de hoy, esa edición número 23 ha aumentado la calidad de otras ediciones, no sé si nos puede decir eso. Pues imagino que sí, ahora lo veamos. Es muy difícil porque la verdad es que los vinos de esta zona tienen altísima calidad. Quiero deciros que es muy difícil, yo tengo que hablar de lo mío, pero con una gran biocomparativa, es muy difícil que en una denominación de origen del tamaño de la de Valdepeñas, estoy hablando de esta, pero hay otras similares en el territorio nacional, es muy difícil que las añadas sean malas. Y os digo por qué. Porque debido a las horas de sol, debido a la poca pluviometría, realmente, salvo con más de estos cuatro años que haya un desván de florecimiento y las cosas se nos vayan de las manos, los vinos tienen que salir buenos, porque ni la pluviometría ni el terreno le permiten a la planta generar superproducciones como ocurre en otras denominaciones de origen, dependiendo de cómo venga el año. Aquí la pluviometría casi siempre va a peor, que es menos. Y el sol va a más, porque son más horas de sol. Y haber dado cuenta de que nuestras plantas suelen ser de secano, pues que salga una mala añada es muy complicado. Puede haber una plaga, que la vino, puede haber algo que diezme la calidad del producto. Pero en una situación normal, como la que fue la añada del 16, no la tenemos todavía calificada, porque está sometida a un panel de catas para ver qué calificación tiene la añada, de si buena, regular o muy buena, pero desde luego, si veis las trayectorias, sobre todo de denominaciones de origen que se fijan en una pluviometría y en un terreno muy determinado como es esta, es muy difícil que haya puntas que devalúen el producto. Muy difícil. Y desde luego, el año 2016 no lo fue. La categoría de vino blanco es para el vino Corpó Obedejo de 2016 de la bodega Juan Antonio Mejía. El primer premio en la categoría de vino blanco es para Corpó Obedejo 2016 de Juan Antonio Mejía. Bueno, el segundo premio de la categoría de vino rosado es para Casalvary y Garnacha 2016 de Félix Solís. El primer premio de la categoría de vino rosado es para Corpó Obedejo de 2016 de Juan Antonio Mejía. Seguimos con la categoría de tinto para lo cual hace la entrega al presidente de la denominación de vino tinto por menos de dos años es para Corpó Obedejo de 2016 de Juan Antonio Mejía. Vamos a tener que hacer los diplomas más pequeños porque cuando tengo un lote tan grande van a necesitar dos padres. El primer premio para la categoría de vino tinto es para Don Aurelio Sirá 2016 de Bodega Zabarro López. Seguimos con la categoría de vino tinto Fianja que también la entregará el presidente. De la denominación de origen el segundo premio de la categoría de vino tinto Fianja es para Corpó Fianja Tempranillo 2013 de Juan Antonio Mejía. El primer premio de la categoría vino tinto Fianja es para Don Aurelio Tempranillo 2014 de Navarro López de Navarro López. Vamos a seguir con la categoría de vino tinto reserva para eso pedimos la presencia de vino en la categoría de vino tinto reserva es para Don Aurelio Tempranillo Reserva 2012 de Navarro López. El primer premio de la categoría vino tinto reserva es para Pegabal Plata Tempranillo 2011 de Miguel Frat. Pasamos a la categoría de gran reserva y el segundo premio de tinto gran reserva es para Pegabal Plata Tempranillo Gran Reserva de 2010. Y para finalizar, el primer premio de la categoría gran reserva es para Don Aurelio Tempranillo 2012 de Navarro López. Gracias. 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 Casi los 100.000 han salido fuera Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, Holanda, Canadá, fuera y todo eso ha sido gracias a un esfuerzo del sector industrial en estar en los mercados que lo han ido demandando y han tenido que estar allí y hacer un gran esfuerzo. Y se están haciendo las cosas bien en la denominación de origen. La denominación de origen está regulando, está coordinando todas estas acciones, está produciendo la marca y se están haciendo las cosas bien. Desde la Junta de Comunidades nosotros aportamos nuestro pequeño granito en la gestión en que estos viticultores que hacen las cosas bien puedan tener acceso a las ayudas de estructuración, hacer las cosas como va demandando el mercado y se van acogiendo esas ayudas que gestionamos. El sector bodega se va modernizando gracias a las ayudas de Focal y van adaptando los sistemas de producción a las últimas tecnologías, a las últimas tendencias. Se aprovechan las ayudas de promoción en terceros países también con este sector de bodega. Es importante. Y la denominación de origen pues también ayudamos, intentamos colaborar en la gestión de las ayudas del PDR en lo que a figura de calidad se refiere y aportamos nuestro ahorita. Cosa que estamos muy orgullosos porque desde la administración intentamos ayudar y apoyar y si encima lo conseguimos haciendo las cosas bien con mucho mejor. No me voy a delatar más. Muchas gracias a la denominación de origen por la invitación a gasto y enhorabuena a los primeros. Muchas gracias. Gracias.